Venga. Mañana hay otro programa. Vamos a ver, a acto de control. Pochinki. No, control. ¿Por qué? Porque cae. Bueno, cae más o menos igual de distancia. Sí, la verdad que... Elige. Venga, control, control. Control, control, control. Como luego no se cierre para allá, vamos a tener que cruzar la isla, pero bueno. Bueno, la cruzamos, no pasa nada. Ahí va. Y ya. ¿Dónde exactamente hay que caer? En el amarillo. Es una torrecita con una antena. Pues no sé cuáles, sino que una mierda, así que... Ten fe, hombre, ten fe. Y a ver si hay gente... Uno... ¡Yepa, gente! ¿Ves la antena? Sí. Pues es una vez. Es la de aquí. No, no me... Joder. Joder, he caído en una trampa, tú. De aquí no puedes salir. Madre mía. No, joder, es que no puedes salir. Sí, 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 he salido. Ha habido un coche ahí roto que te permitía subir. Bueno, ni tan mal. Estamos dentro. Ha caído gente, ¿eh? Ahí en las que se está ahí en frente. O sea, en las torres, en las oficinas. Aquí tienes un chaleco por uno, aquí arriba. Bueno, si no tienes. ¿Quieres chaleco? No. Pues... No, pero te necesito una mochila. Yo tampoco tengo mochila, ¿eh? Ya, no se puede entrar por ahí. Estoy mirando a ver si viene. Buah, ya se está andando candela. Vale. En el edificio este tenemos, yo creo, una pareja. En el frente, en el de... Norte. 300. Este que es cuadrado. Con las ventanas arriba. ¿Dónde está el chaleco? Coño, todavía estás. Arriba. Arriba del todo. Arriba, arriba, arriba. Joder. Joder. Sigo mirándolo si viene. Tenemos coche. Vamos a coger coche y vámonos a los hangares atrás. ¿Dónde está el coche? Aquí atrás. Y nada más, macho. Una puta recortada otra vez. Madre mía, madre mía. Mi casco lo ha reventado. Pero, ¿de dónde? ¿Cómo? O sea, me han hecho puta mierda en un rato. No tengo nada para curarme. Aquí, aquí. Toma, te dejo botiquín. ¿Y tú por qué abandonas el coche? Porque sacarlo ahí es una muerte, macho. No lo saques ahí, vámonos. Venga, vámonos. Estas casas de aquí. Amarillo. Sí, no me han marcado nada. Sí, ha marcado amarillo. Hacia el otro lado. Es que se ha marcado hacia el otro lado, socio. Cago en la puta. Está saliendo del círculo. Ya. Aquí, aquí. En esta casita hay que ir todo para los tres. No, pero damos botiquín. Mira, ¿para dónde botiquín? ¿Dónde es callado? Yo creo que debemos de pasar de esto, ¿eh? Igual hay que cruzar. ¿O dónde quieres ir? No hay que cruzar. Ah, va a ser esas casas, vale. No hay que cruzar. No hay que cruzar. No hay que cruzar. Gracias. 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 Bueno, este es lo seguro de que encontraremos, ¿eh? Porque... Si vamos a leer, vamos a recargarse ahora. Tenemos coche. ¡Joder! Venga, va, voy cogiendo coche. Ahí en la casa de Adeleso tenías volar el tombo. Tengo 90. Entonces... Siguiente amarillo. No tenemos mucha gasolina Tranquilo No, si nervioso no estoy Digo que hay que tenerlo en cuenta porque luego igual tenemos que cruzar la isla Si vemos una de estas Hay que coger Ahora la cogemos Esto suena a buen loteo Esto suena a buen loteo Ojo al dato Primera casa, te voy contando Una mochilica y balas Bueno, al menos he encontrado gasolina Oh, mira una acá Chaleco tenías, ¿no? Si Que manjodios el casco Mira, en cuanto a toda la rafa Por si quieres La cojo bien, por si es que no Cógela Le echamos un par de ellas Hostia, me voy a poner un abrigo que hace frío Una VSS ¿Quieres? No, yo no quiero una pistola perdida Mira más Vaya puta Tengo una que así mira Y nada más Voy a echar la garrafa Voy a hacer algo útil ¿Ya está todo? ¿Ya está todo? Sí, 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 vamos. Si es que hay cuatro casas. Corra, la siguiente, corre. Hay una recortada de arriba. Me voy a curar un poco, tío. Mira que mismo. Otra garrafa de gasolina. La voy a coger. Siempre dicen que hay que cuidarte un coche. Nada. Quieto. Quieto. Estoy echando el oil. Dale. Ya verás que ahora cómo va a subir. A tope con el fuel. Mira cómo quemó rueda. Madre mía, qué hostia. Gracias. Gracias. Más que nada por la munición. Hay una mochila por dos aquí. Pues ahí viene que me he pintado. Ah, la guía. Sí, munición de acá. No, si de acá voy a chetar. Bueno, chetar, 120 balas. ¿Dónde está la mochila? Dentro de... Ahí tenías balas en la que me dejó, en la que me dejó, en la que en la anterior tenía balas. ¿De qué? De 5. Hasta donde no hay mil metros. Hasta la buena. No, no tengo bastantes ya. Una puta mira, Cris. Una puta mira. Sí, mira, macho. Nada, ¿no? Nada. Tiene baño. Es que se va de pistola. Ah, te da por balas de acá. Bueno, vámonos. Y además, ¿no? Mira el coche. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Va, eh, ha caído, ha caído, eh. Ha caído dos loteos. ¿Dónde? ¿Dónde? Déjame montar, déjame montar. ¿Monta? ¿Monta? ¿Dónde está? Sigue recto, sigue recto. Sigue recto, a la derecha. Han caído los dos, mialos. Allá a la derecha. No lo ve. Sigue recto, tú sigue recto. No se ven, tío, a mi pantalla. Han caído en el agua, tío. ¿En el agua? Sí. Joder. Vamos a mirarse. Para, para, para aquí. A mirarse, lancha. ¿Ves algo? No se ve nada. Ha habido una lancha, ha habido una lancha. Pero no te metas con él. ¿Qué? ¿Hay una lancha? Que me da igual, tío. Vamos. Sí, pero, güey, si luego tengo que salir. Sí, pero si vamos a salir al otro lado. Mira dónde está el círculo. Ah, bueno, no. Igual se tierra para acá. Vamos por lo tío, que han caído dos cajas. Y no las ve ni Dios, además, eh. Dale. Lo que no sé es cómo las ves tú. Mi pantalla no se ve una mierda, tío. Igual le tengo que bajar la calidad y todo. Han caído por aquí, eh. Vamos a morir en el mar buscando las cajas. Ya verás tú. Te juro que han caído dos cajas, macho. No sé, se quedan en la superficie, ¿no? No se quedan en la superficie, ¿no? Sí, 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 se quedan flotando. Venga, venga, ponte a dar vueltas y el depósito está lleno y aparecerá. Pero te estás desviando mucho para abajo, ¿no? No sé, joder. Que no veo ni en una puta luz, eh. Yo tampoco. Pues te juro que han caído dos cajas, macho. Me cago en la puta, tío. Dale pa'lante. Más a la derecha. ¿Ves el avión? Sí, lo veo. Va a pasar otra vez, igual que hay otra caja. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dando vueltas? ¿En círculo? Mira, otra caja. Joder. Mira dónde se está cerrando el puto círculo. Debemos de pensar en aterrizar por aquí, eh. ¿Ahora veis la caja? Sí, sí, ahora sí. Han caído dos igual que esta, eh. Lo que pasa es que no la veo. Pero se está justo en medio de toda la... Buah. No sé yo si nos conviene, eh. No creo que nos conviene más a encerrarnos aquí, Robux. Coger buena posición y aguantar el tirón. No, así es de que se cojera, joder. Pero que es que va a ir todo el mundo ahí a por la caja. Si no la verán, a lo mejor. Si cogemos una buena casa ahora... Que no la verán, lo mismo que tú y yo la vemos. Venga, va. Para, para. Que si te caen encima te mata. Quieto, quieto, eh. Estoy nadando. Viene otra lancha en mí. Cago en lo sabía. Joder. Está esperando a que nos montemos. ¿Has cogido la caja? No. Hay que montarse los dos a la vez, eh. No, no, no hay que montarse. Hay que nadar fuera. Vámonos. Y una joya ahí. Te va, te pago lo malo. Que te va a matar. Yo voy nadando por la profundidad para afuera, eh. Paso de estar ahí. A mí ya me ha perdido vista. ¿Qué has cogido? No he cogido nada. Yo he cogido lo que había, munición y mira por cuatro, no había más. ¿Qué estás haciendo? Estoy en su lancha detrás. Tío, va a venir más gente por la caja y os van a matar a los dos. ¿Quieres venirte para acá? Que la puedo, que la puedo, ahora no puedo. Pues no vas a poder, vete buceando como he hecho yo. Te veo a ti, pero no veo ni su lancha. Desde aquí ni nos vemos. Y estamos a 30 metros. Vente, anda. Ahora voy. ¿No has cogido el arma? No, no he podido. Pues si no había... Lo has tenido que coger, tío. Porque no había más que munición y del 5. Una mini-mío o alguna mierda de estas. No te montes esa lancha, valiente. Es que, madre mía, tío. ¿Por qué no vas...? ¿Qué has liado? ¿Que le has robado la lancha? Sí. Cuidado que me atropellas. ¿Y el pavo dónde está? No lo sé, pero lo va a matar. ¿Pero cómo lo vas a matar? Si no sabes dónde está. Deja de hacer el canelo. Vamos a tomar posición. Mírale. Se acaba de montar en la otra lancha. Vámonos. No lo he matado. ¿Ah, lo has matado? No, no lo he matado. Se ha sumontado en la lancha y le he metido un par de tiros. Pero no lo he matado. A ver, va a venir mazo gente, tío. Vamos a las casas. Ten cuidado, no me atropelles. No le veo al tío. ¿Está en el agua? Está nadando hacia el otro lado. Se está yendo. Vale. Mira la caja ahora. Se la ha jugado, macho. La caja no hay nada. Que no hay nada. Había una mira por cuatro y munición del cinco. Ah, no, no, no. Tengo yo la arma, tengo yo la arma. Si te he dicho yo que la tenías que tener tú. Si has dejado el laca en el suelo. ¿Qué arma era? La... La mini-mio, así, ¿no? M242. Sí. Vámonos. La para acá. ¿A dónde vamos? No sé, ¿dónde quieras? Aquí a la costa. ¿Tienes munición del cinco? Eh... Sí. Aquí, aquí, aquí. Esta es casa robos. No me atropelles. ¿Te hace falta más munición del cinco? Sí, no, me he cogido el arma de este y no tengo una más. A ver, dámela. Cámbeme la. A ver. No, pero si esto... Ah, vale. Tiene en cuenta que esa tarda tiene mucha fuerza, pero tiene cadencia. O sea, empieza a disparar antes de apuntar al tío, si quiera. Espera, te voy a quitar mierda por un poco. Vale. Pues mierda que me podía servir a mí. Por ejemplo. Venga, vamos. De cerca estoy on fire, de lejos. Sí, estamos de cerca todos. Y en este mapa es de cerca, así que... Mira, botiquín, además. ¿Tú cómo vas de vida? Tengo un botiquín, cinco vendas y un Red Bull. ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos a esta casa y nos quedamos ahí? Nada. Todavía no ha venido gente por aquí. Sí, hay gente a la izquierda, ¿eh? Sí, sí, pero digo... Hasta esta zona no han llegado, están fuera del círculo. Mira, esta casa roja puede ser clave. No vamos a quedar. Las otras dos putas cajas, tío. ¿Por qué no se veía? Eh, estaba abierta esta puerta. Me he cuidado arriba. Sí, sí. Vale, venga, vea. Otro desgraciador. Vamos a ver dónde se queda el círculo y ahora nos movemos. No sé dónde está, pero ha parado. Mira dónde estamos, ¿eh? La casa azul, robusta. Es la clave. Si la conseguimos, muchos boletos. Cuidado con esta casa. ¿Qué haces? Ir por abajo para cubrirme, coño. ¿Si hay gente? Si hay gente, lo reviento. Ya, y yo he ido por arriba. Yo estoy ya en la casa. No entres, no entres. O no. Está sin lotear, aquí ni siquiera han venido. Sí, sí han venido. Hay una puerta abierta. Cierra esa. ¿Has cerrado tú esa? Sí, ha estado cerrada ahí. Están arriba. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos abajo? Están arriba, seguro. O están arriba o han estado arriba. Venga, va. Nada, simplemente la has noteado. Cierro todas, ¿eh? Vale, viene. Vamos a verlo. Que creo que está cerrada. No te he cerrado la puerta ahí, en la otra esquina. Ya, ya, muy bien. No te he cerrado todas las puertas. Hay una caja ahí abajo. Estoy vigilando. Creo que la intentan coger. Que se maten, que quieren traer. Sí, sí. Es que me hay de derramo, tío. Eso, ¿quién lo ha tirado? No, a ver. Yo no lo he tirado. Queda nuestra casa y la de abajo. Nos aguantamos aquí. A ver, cubre yo la puerta de la derecha y tú cubre la puerta de la izquierda, ¿vale? O sea, la puerta del centro, del frente. Nos cubre tú las dos desde ahí, que yo estoy mirando por la ventana. Si con que se abra una puerta, cribillas al que sea que se asome. Ni aunque lleve chaleco, vaya. Pues la caja se ha quedado y no la ha cogido nadie. No hay huevos para ir ahí. No, no, ahora no hay que salir. No, no, yo digo que no hay huevos ninguno. Ni los que quedan vivos. O sea, la caja era una cosa luminosa en medio de la niebla, ¿sabes? No, si se le ha quitado ya hasta lo rojo. Mierda. Hay alguien fuera que me ha visto, sí. Pero bueno, no me va a dar. Me escondo y ya está. Qué mal de que sepan que estamos aquí. Si están fuera del ángulo, se tienen que acercar a ellos. No, aquí les esperamos. Quiero saber que te han visto es entrar y tirar una granada, ¿no? Aquí hay espacio suficiente para... Si tiran granada, en la habitación en la que estás tú. Y hay un balcón, además, ¿eh? A tu izquierda hay un balcón. Podemos saltar por ahí a la casa de abajo, que sigue estando dentro del círculo. Bien, bien. Calla, calla. Es un tío con un monster aquí debajo, ¿eh? Le estoy viendo, le estoy viendo. Yo no me la jugaría. No, no, no me la juego. Está afuera, está abajo. ¿Eso dónde has ido? Ha sido un cristal. Y en esta habitación seguimos dentro, ¿eh? En esta habitación seguimos dentro, ¿eh? Antes... Ya, ya. Le he puesto fino y lo mato, tío. Se ha protegido dentro. Me escondo otra vez. Se está andando entre ellos. Y es el que le he puesto calentito. Mira, en esta habitación seguimos dentro y tenemos balcón. Y el balcón para salir a una zona segura, además. Aquí nos quedamos. Sí, yo sigo cubriendo puertas. ¿No ha dado ruido? Un coche a estas alturas. Calla, calla. Estoy viendo un pavo. Creo que han entrado, ¿eh? ¡Hostia! ¿De un tiro, en serio? Me ha dado en la cabeza, tío. Levántame, levántame, levántame. Corre, corre, corre. Que no han entrado. Están fuera. Están en la casa, en el cuartucho de fuera y otro está abajo. Y se están matando entre ellos también. Es que no sé cómo me ha visto el cabrón, tío. Me ha reventado el casco de una ráfaga. Creo que estamos en el balcón, por eso están tirando todo el balcón. Que tiran, que tiran. ¿Tienes lluvias y lluvias y todo? Me he quedado sin nada. He gastado todo. Toma, te doy. Lo que necesito es un casco. Un tiro en la cabeza me matan. Toma. ¿Cómo estás sabidurica? Seis. Uno está debajo nuestro. Ya, ya, ya. El del Mouser. Otro en el cartucho ese que me ha visto el cabrón. Que no sé, tío. Le he metido con la UMP. No, 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 nosotros todavía tenemos posición. Métete en la habitación ya. Métete, métete. Estoy en ello, estoy en ello. Ni cago en la puta la que sale abajo, tío. No sé yo si es buena idea del balcón, ¿eh? ¿Salía un puro de abajo? A ver, por aquí. Podemos analizar a ver lo que hay. El del balcón está abajo, o sea, a ver si me explico. Abajo en el sentido de que no nos puede ver si nos asomamos al balcón porque le pillaría el azul. O sea, que está justo debajo del balcón. Sería saltarle encima. Pues nada, si quieres le saltamos ya. Vale, necesito un casco. Espérate, espérate, espérate que no estoy, ¿eh? Y tampoco tenemos excesiva prisa. ¿Estás en el balcón? Sí. O sea, aquí aguantamos. Estoy tumbado. Para saltar... No, para saltar por esta esquina estoy. Yo creo que teníamos que saltar por aquí, Rose. Por este lado, que no va a estar. Pero si es que te lo digo porque se acerca ya, ¿eh? Si saltamos, saltamos ya. O sea, hay que saltar, hay que saltar ya. Corre. Estamos dentro. ¿De dónde? Vale, están en la casa. No, no, se están disparando entre ellos. Vale. Seguimos dentro, ¿no? Sí, 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 sí. Me va a pillar esta mierda. La puta. Uno menos. Cúrate, cúrate. En eso estoy. No tengo más que la puta bebida. Te voy a hacer como tiquín. Están en la casa, ¿eh? Tienes granadas. Cuidado. Sí, oye, sí, oye. Me ha tirado el hijo de puta con la esquina. ¿Dónde está? Ya veo. En la esquina. ¿Cómo lo va a trabajar? No, levántame, levántame. Levántame, que me puedo curar. Joder. Joder. Viene. ¡Se lo ha matado! ¿Que no, qué? ¿Que lo ha matado? ¡Viva la Tommy! ¡Viva la Tommy, chaval! He visto que sube ya. Digo, Tommy. ¡Tommy en mano! ¡Qué bueno, tío! Hemos apurado ahí, ¿eh? A ganar, a ganar. Pollo para cenar. OK.